Perder este presupuesto, pensaba así con un score, un resultado de este nivel, así 4 por 0 acá en el Estadio Monumental. ¿Y qué lectura le deja el partido? Buenas noches. No, sinceramente no pensaba perder. Yo hablé con usted antes del partido. Fueron errores nuestros de pelota parada, 4 goles de pelota parada, 3 de córner y 1 de penalti. Es una cosa que nos duele mucho, me duele mucho personalmente perder este partido porque cuando me superan en el juego, está bien, pero no nos fuimos superados en el juego, salvo las distracciones nuestras en pelota parada, en los córneres, que cada jugador de Barcelona que venía a cabecear tenía su marca. Fue una cosa de loco. Lucho tenía una marca en el primer tiempo y la perdió dos veces. Y después la cambiamos y el primer córner nos hace otra vez lucho de córner. Es algo que no se entiende en el fútbol de hoy. Gracias. Siguiente pregunta, Juan José D'Alfa, de Supercada. Buenas noches. ¿Dónde encuentra el mayor mérito estratégico de Barcelona para hoy superarlo con este amplio marcador? Y a la vez, ¿cuál fue el mayor error que cometió Olmedo? Y lo segundo, profesor, ¿le beben buen puerto a este equipo? Porque en gran parte del primer tiempo se bebe un equipo más que jugar bien, que luchar, intentar, pero sin ideas muy claras, profesor. Sí. Lo mejor de Barcelona, que cuando cometió los goles, los cuidó. Supo cuidarlos. Los centrales no arriesgaron. Ni campo, ni graso. Chiquito, grueso, pasaba al ataque con criterio, no pasaba como loco. La verdad que estuvo ordenado. Que es lo que uno siempre quiere de los equipos, que estén ordenados. Se encontró con dos goles de pelota parada y los cuidó. Sobre todo el segundo, que fue ya terminando el primer tiempo. Eso fue un mazazo. Entonces, y lo nuestro, tuvimos la pelota, jugamos, le metimos ganas, todo, pero no podemos cometer los errores que cometimos. Y más contra un equipo grande, no te perdonan. Entonces, en eso es lo que me preocupa y me da lástima, porque hicieron un esfuerzo enorme y por distracciones se pierde el partido. La respuesta es el siguiente en el club de fuerza de Biasil, la radio de Atalaya. Profesor, muy buenas noches. ¿No siente de pronto que específicamente en los primeros 45 minutos, Barcelona se lo notó muy estático y con muchos espacios en la mitad del campo de gol? ¿No piensa que de pronto pudo haber aprovechado un poco más esos espacios que dejó Barcelona? Y también, ¿qué pasa con Carlos Javier Caicedo? Sí, la verdad que habíamos hecho un buen primer tiempo. Le regalamos los dos goles de córner. Hoy en día no te puede cabecear una persona que vos sabés que cabecea bien y que tiene que tener marca. Nos dolió mucho porque hicimos un muy buen primer tiempo. Después, bueno, ya con el tercer gol se desvirtuó a todo. Y Carlos Javier tuvo un golpe antes de ayer. En la misma práctica se me lesionaron Monteverde y no pudo jugar. Y Carlos Javier, con un golpe en la columna, por eso no viajó. ¿Quién te pregunta? Bueno, y esta pregunta de Carlos Moro de Radio Atalaya. Profe, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Parece que el tema de tomar las marcas hoy nuevamente le pasa factura al Centro Deportivo Almedo. Puede ser una de las grandes falencias por las cuales el equipo ha recibido la cantidad de 17 goles ya y no ha podido marcar mucho, Profe. El tema de la definición y el tema de la toma de las marcas puede ser uno de los errores fundamentales que ha cometido. Por lo menos en este partido se lo dejó notar así. Sí, sí. Así de pelota parada no habíamos tenido problemas. Inclusive habíamos mejorado mucho en el último partido y se dieron hoy todos los errores juntos. Es una pena porque hoy fue doble el error. Porque había un jugador que tenía la marca de Lucho y la perdió dos veces en el primer tiempo. Después se la cambia y el primer córner, también el que cambió, lo deja el gorro Lucho cabeceando o de arremetida. Pero también fue en un córner, ¿no? Y se hace muy difícil contra un equipo grande estar en desventaja. Ya con un gol es difícil con dos y con tres. Y cuando son errores propios, el jugador lo sabe. Y se bajonea, se cae de una manera que es imposible que levante un resultado de esto, ¿no? Perfecto. Además de que tú, profesor, ¿haces, no? Profe, muchas gracias. Muchas gracias a todos.